El que es lo que pasa aquí No, 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 no Por fin es que yo soy Mirta Silva, que ya en China, ¿oíste? Mirta Silva era un ser extraordinario Es lo primero que te tengo que decir En honor a toda la verdad A ella lo que le gustaba era que la gente la rodeara de cariño De mucho amor Le gustaba que la reconocieran Yo soy la gorda de oro Y lo logró Y yo creo que en ese particular pues ella se sentía feliz La guarachera, la que tocaba las maracas y tocaba esas cosas Aquello era nada Todas esas cosas las cantaba Mirta Y conmigo mira conmigo de aquello Nada El año pasado estaba ronca Y este año Este año estoy ronquísima Y si sigo así el año que viene estaré muda Pero el año pasado estaba sabrosa Y este año estoy que si me pongo mejor me daño Mirta fue Mirta Ella nunca negó como se sentía Sí, Mirta Silva era una mujer muy transparente Es muy cierto Ella vivía y actuaba según sus propias convicciones Su propio modo de pensar y de ser Y ella no ocultaba Su alegría, sus molestias, su tristeza Su guerra a veces Fue una mujer de éxito Fue una mujer de éxito La gente juraba que era cubana Y como que tenía un deje, tú sabes Mira, mija Échate pa' acá Tú sabes Esa cosa de la sandonga De la mujer cubana La tenía ella De verdad De aquí De Arecibo Nada No quiero que me miren No quiero que me toquen Que me hablen Que me inviten a cantar Nada Ya no me llamo Mirta Y así es que ya lo saben Que mi nombre ya no existe Ni por tierra Ni por mar Nada Ya estoy escarmentada La vida de casada Ya me toca Ya me cansa No la puedo soportar Nada Escuchen lo que digo Mañana tempranito Se lo digo a mi marido Que me quiero divorciar Era sincera Las cantaba como era Pero encima de eso Tenía un talento muy grande Era un músico Y una compositora Muy fina Ay cara Cara Carambita Ay cara Cara Caramba Ay que esta rumba Ya me trae loquita Ay cara Cara Carambita Ay cara Bueno esta pieza Me la regaló Mirta Hace treinta y pico de años Un cartier Un tigre cartier Que me eneja rarito Es ya una pieza Que no viene Ay Este año Me salió un enamorado Que me mandó Un broche de brillantes Que se parecía un catarro Porque me cogía todo el pecho Échate pa' acá Dicen Las malas lenguas Y la mía Que no es muy buena Te lo repite Que hay un tipo por ahí Mira mi hijo Y el buchito Donde es que el buchito de café Que no me lo han dado aquí en el estudio Esa soy yo La gorda de hoy Nada Hoy sí que no permito Ni a grandes ni a chiquillos Que me digan tan siquiera Buenas noches Como están Nada Hoy vengo predispuesta A romperle la cabeza Hasta el que toca la trompeta Si me viene a molestar Nada Conmigo no hay paroles Que vengan los agentes Profesores Y directores Y los cantantes Demás Nada Hoy vengo Que les zumba Con esta nueva rumba Jugué todas las sabrosonas Que yo vine aquí a cantar Qué lindo es poder recordar Poder recordar amigos Y amigos que estuvieron presentes En los momentos En que uno era más feliz En la vida Ay cara, cara, cara Fita Ay cara, cara, cara Bamba Ay que esta rumba Ya me trae loquita Que esta rumba Ya me trae ca Ay cara, cara, cara Fita Ay cara, cara, cara Bamba Que esta rumba Ya me trae loquita Que esta rumba Ya me trae ca Y que esta rumba Ya me trae loquita Y que esta rumba Ya me trae loquita Y que esta rumba